¿A dónde voy? ¿Y si tú quieres saber quién soy? ¿Qué es aquel parte de mi vida? Que yo soy yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si te preocupa, mi porvenir No puedo ya ni pensar en ti No lograrás ante el contagio Si te preocupa, mi porvenir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, 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 hey Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, 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 hey! No tengo tiempo ya que perder Pronto, mi novia, tú vas a hacer lo que yo yo No tengo tiempo ya que perder No tengo tiempo que perder ¡Gracias!